Aquí andamos en el área de Oregon donde según dicen que llueve 7 o 8 meses del año si llueve. Y aquí andamos. Ahí está el Best Western. Ahí está. ¿Qué hay ahí? ¿Un hotel con 10 cuartos? Parece que sí. No más llovió, ahí machín, llovió. Acá ya pasó, yo creo. Bueno, aquí todavía está lloviendo, pero no. No está fuerte. Está lloviendo, está ahí. Está bien machín. Unas flores. Un hotel para creer, como dicen. Nos dijeron que llovía mucho, pues aquí está. Nos tocó la lluvia. Vamos. Rumbo a Porlán. Todas las bandejas. Porlán, Olegón. No, sí está muy bonito. Aquí ya cambia mucho el panorama. De media, 20 minutos atrás estaban los árboles súper gruesos. Y más altos. Y ahorita ya están como normal, ¿no? Sí, pues los árboles necesitaban más o menos dos personas para abrazarlos. Aquí está como, ya como en Colorado. Sí. Los tinos normales. Ah, sí, mira para allá, mira. Como aquí son descolorados. Sí. Sí, mira. No sé si. Casi los miras por la isla. Sandy está 35 minutos después. Sandy. Olegón. Adiós. Adiós.